El exalcalde de Managua, Dionisio Marenco, falleció este martes 19 de mayo luego de permanecer ingresado en estado delicado por problemas respiratorios desde el pasado domingo 10 de mayo en el Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños. Nicho Marenco, de 73 años, era un paciente crónico con problemas cardíacos y de hipertensión. Estaba alejado de la vida pública desde principios de 2009, cuando finalizó su periodo como alcalde de la capital. Marenco fue el principal operador político de Ortega por más de 15 años, hasta que en 2007 discrepó con la pareja presidencial por presidir el gobierno desde su residencia en el Carmen y no en la casa presidencial como corresponde. Desde entonces, Rosario Murillo lo tildó de traidor. En 2009, el exalcalde de Managua criticó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que facilitó a Ortega el camino a la reelección presidencial. Porque cualquier cosa que vos haces que rompe el orden en uno u otro sentido, al final lo que va a provocar es más recesión económica y la recesión económica va a producir más malestar y más dolor a la gente. Me parece a mí que deberían de buscar una manera de evitar ese tipo de cosas, porque si no este país se va a volver invivible. A mí la reelección me parece irrelevante, porque ese no es el problema. El problema es cómo lo regulas eso. Marenco quedó totalmente apartado de las actividades de gobierno y del FSLN, aunque siempre declaró seguir siendo militante de ese partido. En círculos políticos privados, Marenco expresó su desconcierto por la represión desatada por Ortega en 2018, a la que calificó como una locura. Sin embargo, su última aparición pública en una actividad sandinista fue en julio de 2019, en la celebración del aniversario del repliegue táctico a Masaya. En una sola semana, Nicaragua pasó oficialmente de 25 a 279 casos de COVID-19 y de 8 muertes a 17, tras registrar 254 casos confirmados del 12 al 19 de mayo, según el reporte oficial del Ministerio de Salud. Esto revela un incremento que supera el 1.000% de casos en apenas 7 días y un aumento del 110% de mortalidad, a lo que epidemiólogos advierten que ningún otro país ha registrado ese aumento en el inicio de la fase de transmisión local comunitaria. La cifra del MinSA creció por primera vez en más de un dígito desde la confirmación del primer caso positivo el 18 de marzo. Sin embargo, sigue por muy debajo del conteo independiente del Observatorio Ciudadano COVID-19, basado en denuncias de la población y valoraciones de especialistas independientes, que registra 1.594 casos sospechosos. Los datos oficiales sobre el COVID-19 en Nicaragua continúan siendo confusos e incompletos. Médicos, epidemiólogos y personal de salud denuncian que en el país existe un subregistro de la pandemia. Una investigación de confidencial reveló que a la fecha se han practicado un estimado de 5.900 pruebas de COVID-19, de las cuales 1.600 resultaron positivas. Ante el ascenso exponencial de los casos de COVID-19 en Nicaragua, la Embajada de Estados Unidos anunció la programación de los últimos vuelos de retorno para los ciudadanos norteamericanos que deseen abandonar Nicaragua. Este miércoles, centenares de ciudadanos respondieron al llamado y abordaron el penúltimo viaje de regreso. La diplomacia estadounidense anunció su preocupación por el ascenso acelerado de la curva de contagios en el país, frente a las escasas medidas estatales para contrarrestar el impacto de la pandemia. Este jueves 21 de mayo, la compañía Easter Airlines hará su último vuelo para las personas que deseen regresar a Estados Unidos. Médicos y personal de salud del Hospital España de Chinandega revelaron a Confidencial que se encuentran en total indefensión y desprotección frente a la pandemia del COVID-19 en el centro hospitalario que se ha vuelto un foco de contagio en toda la ciudad. Nos tiran como carne de cañón, lamenta un médico frente a la negligencia estatal de no alertar y proveer equipos de protección y protocolos para salvar la vida del personal de salud que está en la primera línea de atención de la pandemia. Días atrás, trabajadores del Hospital España confirmaron el contagio interno de al menos una veintena de médicos y auxiliares de salud, mientras el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 estima en su último reporte la existencia de 119 casos sospechosos de coronavirus en Chinandega. La Organización Panamericana de la Salud urgió al régimen de Daniel Ortega mayor rigor en los reportes del Ministerio de Salud sobre la situación de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua, pero a cambio obtuvo promesas sin cumplir, según la OPS. El director de Emergencias en Salud de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, declaró hace una semana que el gobierno de Nicaragua indicó al organismo regional que cumpliría su responsabilidad de informar sobre la emergencia sanitaria, pero la promesa no se ha materializado. También informó que permitiría visitar los establecimientos de salud y que proporcionaría información detallada sobre los casos y los fallecidos, confirmados y sospechosos, incluyendo detalles de sexo, de edad y de ubicación. Hasta el momento ninguna de esas acciones se ha materializado. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el video Las cartas de amor de Rosario Murillo desde otra galaxia, en las noticias satíricas de La Última Mirada News.